En este podcast hablo de libros, de cine y de las cosas que merecen la pena. Mi nombre es Oriol Villarpul y esto es El silencio de los locos. Hola, sed bienvenidas, sed bienvenidos a un nuevo episodio del silencio de los locos. Hoy me gustaría leeros un breve relato titulado La bailarina, escrito por Patricia Highsmith, y que pertenece a un pequeño librito, una recopilación de relatos titulados Siete cuentos misóginos. Así que sin más preámbulo, vamos allá con La bailarina. Bailaban maravillosamente juntos, evolucionando de un lado para otro de la pista a los eróticos ritmos del tango, a veces del vals. A la edad de 20 y 21 años respectivamente, Claudette y Rodolphe se hicieron amantes. Quisieron casarse, pero su empresario consideró que resultaban más excitantes para los clientes si no estaban casados. Así que permanecieron solteros. La sala de fiestas donde trabajaban se llamaba El rendezvous, y era conocida, entre cierta clientela de hombres maduros y gastados, como una cura eficaz contra la impotencia. Basta con ir a ver bailar a Claudette y Rodolphe, decían todos. Los periodistas, intentando poner un poco de picante en sus columnas, describían su número como sadomasoquista, porque a menudo parecía que Rodolphe iba a estrangular a Claudette. La hacía por la garganta y avanzaba, doblándola hacia atrás, o retrocedía, daba igual, manteniendo su presa, sacudiéndola a veces por el cuello, de tal modo que su pelo se agitaba furiosamente. El público contenía el aliento, suspiraba, y los contemplaba fascinado. La batería de la banda de tres músicos sonaba más alta e insistente. Claudette dejó de acostarse con Rodolphe, porque pensaba que la privación estimularía su apetito. Le resultaba fácil excitar a Rodolphe mientras bailaba con él, para luego abandonarle con un movimiento brusco, haciendo mutis, acompañada por los aplausos y, en ocasiones, las risas de los espectadores. Bien ajenos estaban al hecho de que le abandonaba de verdad. Claudette era caprichosa y no tenía verdaderos planes. Pero empezó a salir con un hombre barrigudo, llamado Charles, de buen carácter, generoso y rico. Hasta se acostó con él. Charles aplaudía con fuerza cuando Claudette y Rodolphe bailaban. Él rodeando con sus manos sobre el cuello blanco, ella, doblada hacia atrás. Charles podía permitirse el lujo de reír. Se la iba a llevar a la cama luego. Como sus ganancias iban unidas, Rodolphe le planteó el asunto a Claudette. O dejaba de ver a Charles, o él no volvería a actuar con ella. O, por lo menos, no actuaría con las manos alrededor de su garganta como si fuera a ahogarla en un exceso de pasión, que era lo que venían buscando los clientes. Rodolphe lo decía en serio. Así que Claudette prometió no acostarse más con Charles. Cumplió su promesa. Charles se distanció. Raras veces se le veía por el gandebú. En esas ocasiones, andaba triste y abatido. Y finalmente, no volvió más. Pero Rodolphe se fue dando cuenta poco a poco de que Claudette estaba viéndose con dos o tres hombres. Empezó a dormir con ellos, y el negocio prosperó más que con el rico Charles, quien después de todo, era un solo hombre, con un solo grupo de amigos, a los que poder traer al gandebú. Rodolphe le pidió a Claudette que terminara con los tres. Ella se lo prometió. Sin embargo, ellos, o sus mensajeros con noticias y flores, continuaron frecuentando el camarino todas las noches. Rodolphe, que no había pasado una noche con Claudette desde hacía ya cinco meses, pero cuyo cuerpo se apretaba contra el suyo cada noche ante los ojos de doscientas personas, Rodolphe bailó un tango magnífico una noche. Se apretó contra ella, como de costumbre, y ella se inclinó hacia atrás. Más, más, más gritó el público, hombres en su mayoría, cuando las manos de Rodolphe oprimían la garganta de ella. Claudette siempre fingía sufrir, amar a Rodolphe y sufrir a manos de su pasión durante la danza. Esta vez no se levantó cuando la sueltó, ni él la ayudó como solía hacer. La había estrangulado con tanta fuerza que ella no pudo gritar. Rodolphe salió del pequeño escenario y dejó a Claudette allí para que otros la recogeran. Queridas, queridos, esto ha sido la lectura de El relato titulado La bailarina, escrito por Patricia Highsmith y perteneciente a un pequeño libro de relatos titulado Siete cuentos misóginos. Esto ha sido todo por hoy en El silencio de los locos y nos escuchamos en una próxima ocasión. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te apetece saber más de mí o conocer mejor lo que escribo, puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.es Allí encontrarás relatos, poemas, textos teatrales, guiones de cine, artículos y muchas cosas más. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en Facebook y en Instagram. Escribe Oriol Villar Escritor y allí te estaré esperando. Si te apetece adquirir mi libro en microdolor, escribe en Google, microdolor Amazon y lo tendrás a un solo clic de ti. Si prefieres el correo electrónico, contacto arroba oriolvillar.es es tu opción. Queridos, queridas, esto ha sido todo por hoy. Espero que el episodio te haya gustado y si así ha sido, compártelo en tus redes sociales para que otros puedan disfrutarlo igual que tú has hecho. Y nunca olvides que la belleza es la otra forma de la verdad. Gracias por ver el video.